Fuerte como un castigo, tan efectivo como un candado. Con el poder del mexicano, las fuerzas espectaculares se mezclan. Uno, contra Cemento Tolteca. Dos, el corta del cupón se viene en el saco. Tres, contra un boleto, más 20 cupones de Tolteca. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre te regala uno más. Cemento Tolteca y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Más poderosos que nunca. Cemento Tolteca, la marca segura. ¡Atención, atención, atención! ¡Lo invitamos a celebrar juntos el Día del Aficionado! Con un cartel sensacional. Shocker, Blue Panther y Toscano contra Ray Mendoza, el Terrible y Tejano Junior. Y como un regalo a toda la afición. ¡30 pesos en todas las localidades! Recuerde, Día del Aficionado. Más de 6 de octubre, 7.30 de la noche. ¡Arena México! ¡Lo esperamos! El momento ha llegado. La pregunta es esta. Si contestas correctamente, podrás ser el invitado especial. La pregunta es... ¿Cuál era el nombre de mi padre en la lucha libre? Contesta correctamente y aquí te espero. Una vez más, la ola japonesa ha demostrado que la conquista de la arena México está cada vez más cerca. Ahora, nuestro gran triunfo, la gran alternativa, 2009, es de Japón. Los festejos del aniversario. Los humillamos. Los humillamos. Los humillamos. ¡Oh! 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 ¡Oh al Sabado! No no es�� Finalmente, ¡Oh! ¡证iendo! ¡Suscríbete al canal! Los japoneses Okumura, Yujiro y Naito están prácticamente acabando con las aspiraciones de los mexicanos en esta que es la caída inicial, Alfonso Morales Galeno. Gracias querido Le Magadán, amables amigos de la República Mexicana aquí en la Vista Deportes, la experiencia proyecta la lucha estelar del Consejo Mundial. Mientras tanto aquí tienen ustedes a este trío de nipones que son verdaderamente Gandaya, Riaño, dos poderosos y este Okumura, quien lo viera cuando llegó todo chundito ahora, ya organizan. ¡Tú que todo chundito! ¡Claro! ¡Anda vendiendo cacahuas japoneses! ¡Híjole! ¡Sushi de suadero en mal estado! Yujiro, Naito y Okumura y vamos a hacer toda la gente en la República Mexicana en frente común. México enfrentando a Japón, vamos a apoyar al último guerrero, a Black Warrior y a Místico, el Príncipe de Plata y Oro. Seguramente será una lucha difícil pero no imposible Miguel. Así es efectivamente señoras y señores, México contra Japón, vaya sociedad esta, último guerrero, Warrior, rudos y Místico técnico. Mañana domingo, 4 de octubre, en punto de las 5.45 de la tarde, Larera Coliseo, de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. Domingo familiar, Los Ángeles Rebeldes, Héctor Garza, hijo del Fantasma y la Báscara, contra Atlantis, Mister Niebla y Negro Casas. Y muchas estrellas más del Consejo Mundial de Lucha Libre, precios 80, 70, 30 y 25 pesos niños, acompañados de un adulto, únicamente un peso. Recuerden, domingo familiar, Arena Coliseo, de Occidente, en Guadalajara, Jalisco. Mañana domingo, 4 de octubre, 5.45 de la tarde. Aquí estamos con Okumura. Atención en este duelo, los japoneses se conocen perfectamente. Viene Yujiro, el hombre de las orejas de coliflor sobre el campeón completo místico, trató de reaccionar la toma con Okumura. Pero ahí está Yujiro. A ver ustedes. El duelo ahora, la respuesta de Okumura. Místico en problemas, fuera del cuadrilátero, Black Warrior. Aquí tenemos al Príncipe de Plata y Oro. Los mexicanos tienen que sacar la casta. En los turnos estelares, Okumura. Después de ganar la gran alternativa, Leonardo Riaño. Efectivamente, Miguel Hinares y Rodríguez, máxima velocidad, la que toma místico. Se enfrenta con un auténtico tren. Que va directamente desde Tokio, hasta el otro lado del mundo, este gladiador nipón, Fortachón. Y qué me dicen de Naito, el de la melena. Junto con Yujiro, el equipo No Limit. Tantos triunfos que le han dado a la empresa New Japan. Toda una, doctor Alfonso Morales. Toda una dosis de maldad la que traen estos hombres. Efectivamente, Leonardo Riaño, amables amigos. Recuerden ustedes. Este trío de nipones son verdaderamente poderosos. Hay que recordar que Osaka es la segunda ciudad en importancia después de Tokio. Y ahí tienes una deuda, Riaño. Quedaste de ver un arroz y te hiciste como que la virgen te hablaba. No bueno, y Tokio, la ciudad más cara del mundo, doctor Alfonso Morales. Junto con Londres y Nueva York. Vámonos allá a las acciones porque estaban haciendo de la suya sobre el último guerrero. El soldador de oficio, el gladiador de hierro, el último guerrero y místico. Que le manda saludos a todo Tepito que lo sigue. Y vibra con ellos, Leo Casanova de Iscali, Magadán. Ahora es así, Leo Riaño. Bueno, vean esto, el dominio ha sido absoluto por parte de este Tsunami japonés. Aunque algunos lo confunden con Tsurimi, que nada tiene que ver. Está bien ese, ¿eh? No, pero es que eso es cierto, doctor. Alguien de la farándula se aventó ese. Sí, sí, sí. Estoy muy preocupada por el Tsurimi. Me hagan hacer daño. Sí, bueno, aquí está Black Warrior. A todo galope vienen los japoneses, equivocación. Ya cambió el panorama. Cuidado, místico desde todo lo alto. Doble patada impresionante. Místico. Se lleva la gloria. Duelo México contra Japón. Dos rudos y un técnico están defendiendo los colores mexicanos. Miguel Hinares. Aquí una pasada en todo lo alto sobre Naito. Viene místico. Gira y aplica la famosa mística. La palanca terrible. Y ahora tenemos al último guerrero. Este es el Pulpo Guerrero. Ahí, inmovilizando al rival, a Naito. Y no lo suelta. Vea usted qué castigo tan fuerte del monarca universal completo. Último guerrero. Se cambió un mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ganador también de ese título universal. Una de las grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Indiscutiblemente el último guerrero. El deporte de las llaves y las contrallaves. De las llaves y los costalazos. Viene místico. Y la magia de la repetición conectando patadas sobre Okumura. Y Naito y después tomaba a Okumura haciendo el giro y culminando.